... Saludos señoras y señores, muy buenas tardes. El concurso de ganado que se celebra cada año en Áviles... ...no ha podido comenzar hoy con las posturas más enfrentadas... ...entre el gobierno regional y los propios ganaderos... ...mientras el primero cree que la enfermedad de la lengua azul... ...está siendo potenciada por la climatología... ...los segundos estudian llevar a los responsables regionales... ...a los tribunales... ...y mientras la catástrofe de Spaner en Barajas la semana pasada... ...está creando una psicosis en la compañía... ...que tiene vuelos entre Asturias y Madrid... ...y que hoy mismo ha suspendido el de la mañana por problemas técnicos... ...comenzamos con estos y otros temas con nuestros titulares. El concurso de ganados de Áviles se inaugura con la preocupación... ...de los ganaderos por la enfermedad de la lengua azul... ...desde la Consejería de Medio Rural culpan de este mal... ...a las condiciones climatológicas... ...la Asociación de Ganaderos del Oriente Asturiano... ...estudia la posibilidad de llevar al Principado a los tribunales... ...por dejación de funciones. La Consejería de Turismo asegura que el 58% de ocupación hotelera... ...que registra Asturias este verano es para estar razonablemente satisfecho... ...ciudades como Gijón, que aún no han valorado el 2008... ...estima que el turismo supuso en el 2007 para la ciudad... ...unos ingresos de 446 millones de euros. Los accidentes mortales en las carreteras asturianas... ...disminuyeron un 47% en cuatro años... ...de los 49 accidentes mortales del 2003... ...se ha bajado a 26 en el 2007... ...en la mayoría de los casos... ...los accidentes se produjeron, según la Consejería... ...por distracción de los conductores... ...o exceso de velocidad... ...y sólo un 2,5% se debieron... ...al mal estado de las carreteras. La policía de Langreo detiene a un hombre en el polígono de Riaño... ...como presunto autor de los delitos de lesiones... ...y telencia ilícita de armas... ...según la versión de la policía... ...el hombre decidió mostrar una escopeta... ...en una reunión familiar que accidentalmente se disparó... ...causando varias heridas por perdigones a cinco personas. El Gran Premio de Europa no trajo buenas noticias... ...para Fernando Alonso... ...el asturiano tuvo que abandonar... ...tras ser embestido por el monoplaza del japonés Nakajima... ...cuando aún no se había completado... ...la primera vuelta al nuevo trazado valenciano. El concurso de ganado de Avilés... ...sin duda uno de los más importantes de Asturias... ...se ha inaugurado hoy con la preocupación de los ganaderos... ...por la enfermedad de la lengua azul. Desde la Consejería de Medio Rural afirman... ...que se han tomado las medidas adecuadas... ...para atajar el problema... ...y culpan del momento crítico de este mal... ...a las condiciones climatológicas. La Asociación de Ganaderos y Pastores del Oriente Asturiano... ...están estudiando sin embargo la posibilidad... ...de llevar al Principado ante los tribunales... ...por, dicen, dejación de funciones. Esta mañana se inauguró una nueva edición... ...del clásico Certamen de Ganados de San Agustín en Avilés... ...un sector del ganadero que está preocupado... ...por las consecuencias de la lengua azul en nuestra región. Desde la Consejería de Medio Rural... ...el Viceconsejero Cristino Ruano señaló... ...que se ha actuado con celeridad... ...y que hay una estrategia orquestada por parte del PP... ...para crear confusión y arremeter contra la Consejería. Lo importante es que la Administración en ese sentido... ...ha actuado con todas las herramientas posibles... ...que hemos actuado con celeridad y con rapidez... ...con total transparencia... ...y que hemos mantenido una serie de reuniones... ...con sindicatos agrarios y también directamente con los ganaderos... ...para explicarles lo que estamos haciendo... ...y para que sepan que esta es la herramienta... ...que tenemos que poner entre todos... ...y con la colaboración de todos en marcha... ...para poder atajar esta enfermedad. Y es importante decir que el PP... ...está haciendo todo lo contrario... ...simplemente está haciendo una estrategia de desgaste... ...y está haciendo una serie de manifestaciones... ...que no se ajustan a la realidad. Por su parte el presidente del sindicato Asaja... ...Ramón Artime no está de acuerdo con las manifestaciones... ...del viceconsejero... ...y asegura que la situación es de máxima gravedad. Están muriendo sobre todo ganado lanar... ...día a día por decenas... ...aquí nadie pone remedios... ...estamos desde mi punto de vista... ...llegando a una situación... ...en que corren incluso en peligro... ...algunas producciones tan importantes para Asturias... ...como pueda ser el queso... ...y que realmente esto es necesario... ...atajarlo cuanto antes... ...yo sigo sin entender... ...y desde Asaja seguimos sin entender... ...de que se nos hable de vacuna... ...y que la vacuna servía... ...y que los animales vacunados... ...se sigan muriendo. Desde Asaja señalan que siguen apareciendo... ...focos de lengua azul... ...sobre todo en el Oriente Asturiano... ...donde la Asociación de Ganaderos y Pastores de la zona... ...está estudiando la posibilidad... ...de llevar al Principado a los tribunales... ...por dejación de funciones. En otro orden de cosas... ...el consejero de Infraestructuras... ...Política Territorial y Vivienda... ...en el Principado de Asturias... ...Francisco González Buendía... ...ha comparecido en la comisión correspondiente... ...en la Junta General del Principado... ...para hablar de lo referente... ...de las actuaciones seguidas... ...por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social... ...contra Vipasa. Tenía que responder al acta de infracción... ...levantada por la Inspección Provincial de Trabajo... ...de Asturias de mayo de este año... ...que considera una falta... ...la actitud del anterior responsable... ...de recursos humanos... ...por trato vejatorio... ...a trabajadores de la plantilla. González Buendía dijo en esta comisión... ...que los pocos trabajadores... ...que se han quejado... ...de las condiciones laborales en Vipasa... ...no son precisamente los que más trabajan... ...ha dicho... ...y puso como ejemplo... ...que uno de esos trabajadores... ...pras estar de baja y trabajar... ...solo 69 días al año... ...pidió nada más incorporarse vacaciones... ...otra trabajadora señaló Buendía... ...tiene la carta de despido... ...por filtrar contenidos... ...del Consejo de Administración de Vipasa... ...y por último... ...reveló el e-mail... ...de una de las trabajadoras... ...a sus compañeros... ...en el que anunciaba antes de la inspección... ...que tenía otro proyecto empresarial... ...no obstante explicó... ...que el mencionado responsable... ...de recursos humanos... ...llegó a un acuerdo con Vipasa... ...por el que abandona el trabajo... ...desde el PP... ...no les convencieron las explicaciones... ...y acusaron a Buendía... ...de pasar de todo... ...ante los problemas de la empresa... ...y añadieron... ...que la contratación en Vipasa... ...se realiza a dedo... ...y que el gobierno hace... ...lo que le da la gana... ...convirtiendo a esta empresa... ...en un chiringuito socialista... ...más de los que existen... ...en el Principado... ...la Consejería de Turismo... ...segura que el 58,2% de ocupación hotelera... ...que registra Asturias este verano... ...es para estar razonablemente satisfecho... ...aunque no se llega ni al 60%... ...ciudades como Gijón... ...que de momento no han valorado... ...este verano del 2008... ...estiman que el turismo supuso el año pasado... ...en el 2007 para esta ciudad... ...unos ingresos de 446 millones de euros... ...y además mantienen sus plazas turísticas abiertas... ...durante todo el año... ...y no sólo en la temporada alta... ...un estudio que analiza la evolución del turismo... ...en la ciudad de Gijón... ...muestra que éste... ...ha experimentado un crecimiento del 10% el año pasado... ...y que esta situación favorece... ...que se puedan beneficiar también otros sectores. El Concejal de Promoción Económica e Innovación de Gijón... ...y a su vez presidente de la Sociedad Mixta de Turismo... ...José María Pérez... ...acompañado por el director gerente de esta misma sociedad... ...Joaquín Miranda... ...y el miembro de la Universidad de Oviedo Eduardo del Valle... ...presentaron esta mañana... ...los resultados del estudio realizado por la Universidad de Oviedo... ...que analiza la situación de la actividad turística en Gijón. Caracterizamos, como os comentaba anteriormente... ...los distintos tipos de visitantes... ...analizamos cuáles son los motivos de visita... ...por qué vienen... ...qué valoraciones hacen de Gijón... ...qué lugares visitan en Gijón... ...vemos cómo se mueven por el territorio... ...es un turista que no solamente se queda en Gijón... ...sino también se mueve por Asturias. Uno de los datos más significativos... ...que se desprenden de este análisis... ...es que Gijón, a diferencia de sus competidores... ...mantiene todas sus plazas turísticas abiertas... ...durante todo el año... ...y no sólo en temporada alta. Hacer abierto la práctica totalidad de nuestras plazas... ...de las 7.000 plazas turísticas durante todo el año... ...es un elemento que diferencia nuestra oferta... ...de los destinos competidores. José María Pérez invitó a la reflexión de las empresas privadas... ...en cuanto al esfuerzo económico realizado... ...en materia de promoción turística... ...dado que sólo cubren un 3% de estos gastos... ...en los que el Ayuntamiento aporta el 97% restante. La cifra media de inversión en actividades promocionales... ...está en torno a los 1.000 euros por empresa. 1.134. Evidentemente es una cifra... ...habrá quien gaste muchísimo más de eso... ...y habrá quien no gaste nada seguramente, ¿no? Pero es una cifra que se ve a todas luces... ...que es una cifra muy pequeña. Hay 13.200 empleos en Gijón... ...ligados al desarrollo de la actividad turística... ...lo que representa el 13% del conjunto del empleo... ...que existe en la ciudad. En los últimos días estamos oyendo hablar continuamente... ...de financiación autonómica. El reparto de fondos del Estado es la tarta... ...por la que todas las regiones se pelean. Para algunas comunidades, como la nuestra... ...esa nueva financiación que se decida es fundamental... ...puesto que, al contrario que otras regiones más ricas... ...dependemos totalmente de la Administración Central... ...y sus aportaciones para mantener... ...el nivel sanitario, el educativo... ...o el de las infraestructuras. Y es que Asturias, por el envejecimiento de la población... ...entre otras razones, aporta menos actividad económica... ...al país que la que le correspondería... ...por el número de habitantes. Asturias representa el 2,3% de la población española... ...sin embargo, aporta sólo el 1,9%... ...del total de la actividad económica del país. El número de habitantes que posee el Principado... ...como es proporcional a la aportación económica... ...que España recibe de esta región. Asturias y Cantabria se reparten los últimos puestos... ...de los principales indicadores socioeconómicos del país. El Principado es una de las comunidades... ...con menor actividad económica... ...debido al menor peso de la construcción... ...el comercio minorista y mayorista... ...y al menor nivel de impuestos recaudados... ...en el sector servicios. Paradójicamente, la industria asturiana... ...ha experimentado un crecimiento importante... ...en el último año, con un 32,1%,... ...sólo superado por Navarra y Andalucía. Los municipios donde se ha registrado... ...un mayor aumento de esta tasa... ...han sido Boal, Gijón, Ovido y Aviles... ...por este orden... ...y en los que menor incremento ha habido... ...según indican los estudios... ...son IBIAS, LAS REGUERAS y Teberga. Y hablando de asuntos económicos... ...los contratos con destino y centro de trabajo... ...en otras provincias... ...a trabajadores que estaban en el Principado... ...durante el año 2007... ...sumaron un total de 36.445. Madrid figura como el primer destino de asturianos... ...con el 26,53% de los contratos. Le siguen por orden de importancia... ...Barcelona, León y Acoruña... ...según datos del informe del Mercado de Trabajo 2007... ...publicado por el INEN. El presidente del Principado... ...ha negado más de una vez... ...que exista tal éxodo de jóvenes asturianos... ...para buscar trabajo en otras regiones... ...argumentando que se trata... ...de una leyenda urbana. No obstante, de esta cifra hay que descontar... ...que llegaron a Asturias para trabajar... ...procedentes de otras provincias españolas... ...un total de 19.965. También en este caso... ...Madrid sigue siendo la principal provincia de procedencia... ...seguido sobre todo de comunidades limítrofes. Así, con respecto al año anterior... ...la tasa de salida ha descendido... ...y por el contrario, la tasa de entrada... ...se ha incrementado levemente. A lo largo del 2007... ...el número de contratos tramitados en el Principado... ...aumentó en todos los sectores... ...con excepción de la construcción... ...que registró un descenso superior al 11%. Oviedo y Gijón concentraron... ...más de la mitad de los contratos... ...y las ocupaciones encuadradas en el sector servicios... ...ocuparon los primeros puestos... ...de las más contratadas... ...especialmente las relacionadas con turismo y hostelería... ...comercios, servicios a la comunidad... ...personal de limpieza, dependientes... ...camareros, cocineros, recepcionistas... ...y administrativos. Los accidentes mortales en las carreteras asturianas... ...disminuyeron un 47% entre el 2003 y el 2007... ...según datos de la Consejería de Infraestructuras... ...de los 49 accidentes producidos en el 2003... ...con víctimas mortales... ...se ha bajado a tan solo 26 en el 2007... ...según el informe hoy presentado... ...en la mayoría de los casos... ...estos accidentes se produjeron... ...según la Consejería... ...por distracción de los conductores... ...o por exceso de velocidad... ...y solo en un 2,5%... ...se debieron al mal estado de las carreteras. Según los datos aportados por la Consejería de Infraestructuras... ...el Principado está entre las comunidades autónomas... ...con menor índice de siniestros mortales... ...acercándose a las intenciones de la Unión Europea... ...de reducir los accidentes con fallecidos al 50%. Estamos hablando de que hemos pasado de 49 accidentes mortales... ...en el año 2003... ...a 26 accidentes mortales en este año 2007. Que no por esto vamos a, lógicamente, a dejar de bajar la guardia... ...y seguir reduciendo, en la medida de lo posible... ...esa siniestralidad mortal. Pero señalar que estamos hablando de un 47% de reducción... ...en el periodo 2003-2007. La red asturiana de carreteras regionales, comarcales o locales... ...está formada por más de 4.000 kilómetros. El Principado dedica un 25% de los presupuestos... ...de la Consejería de Infraestructuras... ...al mantenimiento y conservación de las mismas. Pero a pesar de ello, solo el 2,5% de los accidentes... ...son culpa del mal estado de la vía. Más del 30% se deben a infracciones por parte de los conductores. Más de un 20% a velocidad inadecuada. Y solo un 2,5% se deben a condiciones debidas a la vía. A estos datos de reducción de siniestralidad en las carreteras asturianas... ...hay que añadir que en el año 2007... ...se produjo un incremento del tráfico del 21% en la red regional... ...un 54% en la red comarcal... ...y que Asturias tiene uno de los índices de peligrosidad en sus carreteras más altos de España. Por ello, el gobierno regional llevará a cabo auditorías de seguridad vial... ...para controlar los puntos negros de las carreteras asturianas. Y para contribuir aún más a la seguridad en la circulación también en el interior de las ciudades... ...en Oviedo, cámaras de la policía instaladas junto a los semáforos en avenidas y calles principales... ...van a poder grabar día y noche a peatones y conductores que podrán así ser sancionados... ...si cruzan por un lugar indebido o si se saltan un semáforo. En Oviedo, cámaras de la policía día y noche captarán a los peatones y conductores... ...que se salten semáforos en rojo a partir de septiembre. Las máquinas permitirán sancionar con multas de entre 90 y 300 euros... ...a aquellos viandantes que crucen cuando el semáforo está en rojo... ...y a los conductores que se salten las señales luminosas. Estarán situadas en puntos estratégicos respondiendo a una necesidad... ...en los lugares más conflictivos como la Plaza de la Cruz Roja... ...la entrada por la autovía AS2 o la Plaza de Castilla. Se trata de un mecanismo complejo ya que no sólo consiste en la colocación de las cámaras... ...sino que éstas deben transmitir hasta las dependencias de la policía... ...los datos requeridos para la detención del infractor. Los sensores no sólo se ocuparán de los peatones... ...sino que también captarán el exceso de velocidad de los vehículos... ...e identificarán sus matrículas. En ocasiones, algunos conductores se encuentran con otro problema... ...con otra sorpresa aún más desagradable que una multa o una sanción de tráfico. Un día cualquiera al ir a coger el coche se dan cuenta de que se lo han robado. Hasta un total de 8.700 coches fueron robados en Asturias durante el año pasado... ...y este año la cifra puede ir en ascenso, sobre todo si se trata de vehículos de gama alta. 8.700 coches fueron robados en distintos puntos de la geografía asturiana durante el 2007. En lo que va de años se ha registrado además un aumento en la actividad... ...de los ladrones de vehículos en el Principado. Hasta ahora estos hurtos suponían un 5% del total de los cometidos en España. Sin embargo, el porcentaje se ha elevado por encima del 6%. Este incremento se experimenta también en la sustracción de modelos de alta gama... ...cuyo destino suele ser alguno de los países del este en los estados de África Central y Sudáfrica. En este tipo de robos ya actúan bandas organizadas... ...que se sirven de sistemas de apertura electrónica. Estos vehículos son los más difíciles de recuperar... ...ya que los cacos destruyen en un taller clandestino todos los elementos identificativos del mismo. Ahora existen sistemas de localización que facilitan la tarea de recuperación del vehículo robado. Solo en Asturias se ha logrado recuperar un parque móvil por valor de 107.000 euros. De seguridad en la carretera a la seguridad en el vuelo. Tras la catástrofe aérea de hace una semana en Madrid... ...varios vuelos de Spaner que salen del aeropuerto de Madrid-Barajas con destino a Asturias, entre otros... ...han sufrido esta mañana cancelaciones y retrasos... ...y en al menos un caso se ha debido a problemas técnicos. Así lo han confirmado fuentes de la compañía... ...que han indicado concretamente que un vuelo que debía salir con destino a Oviedo... ...y con hora de salida a las 11 de la mañana fue retrasado indefinidamente. Según se ha informado por megafonía a los pasajeros que han manifestado su indignación... ...cuando la compañía les ha informado de que el viaje se haría en autobús. Además se ha retrasado otro vuelo de Barajas a Mallorca de esta misma compañía. Por su parte la empresa Iberia ha cancelado también dos vuelos entre Asturias y Madrid. El primero de ellos es el vuelo con aterrizaje previsto en Asturias a las 7... ...y el vuelo con salida desde el aeropuerto de Avilés a Barajas a las 19.45 horas. La Policía Nacional de Langreo ha detenido a un hombre de 31 años... ...con domicilio en unas viviendas próximas al polígono de Riaño... ...como presunto autor de los delitos de lesiones y tenencia ilícita de armas. Según la versión con la que trabaja la policía... ...cuando el hombre estaba en una reunión familiar... ...decidió mostrar una escopeta a uno de los presentes... ...y cuando estaba manipulándola accidentalmente se disparó... ...causando varias heridas por perdigones a las cinco personas... ...que se encontraban en la habitación, entre ellos incluso un niño. Los hechos ocurrían en unas viviendas junto al polígono de Riaño el jueves... ...cuando a las 7 de la tarde en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía... ...se recibía una llamada donde se comunicaba que un vecino de este polígono... ...había escuchado una fuerte detonación procedente de una vivienda en la zona. Cuando la policía consiguió hablar con el propietario de la vivienda... ...este en un primer momento les dijo que seguramente había sido un trueno... ...y ante las preguntas de los policías cambió su versión y manifestó que un niño... ...sobrino suyo había estado jugando con un petardo el cual había explotado... ...causándole heridas por la que fue llevado al hospital Valle del Nalón. La policía se trasladó hasta allí comprobando que no sólo había un niño herido... ...sino que cuatro mujeres más presentaban heridas leves en brazos y piernas... ...al parecer originadas por el impacto de varios perdigones. Todas dieron versiones contradictorias. Según las investigaciones policiales las heridas de carácter leve fueron causadas... ...con toda probabilidad por los perdigones que salieron de la escopeta... ...y que impactaron contra una baldosa del suelo que a su vez hizo que varias esquirlas... ...salieran proyectadas hacia las cinco personas que se encontraban en el radio de acción del disparo. Ante estos hechos el hombre fue detenido como presunto autor de delitos de lesiones... ...y tenencia ilícita de armas. La mayoría de las prostitutas que llegan a Asturias y especialmente a Avilés... ...proceden de Latinoamérica y en menor medida de Europa del Este... ...siendo escasa la presencia de españolas en lo que denominan el oficio más viejo del mundo. Así lo ha asegurado un estudio de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida... ...que además mantiene que la prostitución callejera está cada vez más en desuso... ...y que ahora esta actividad se centra más en hoteles o prostíbulos. El hecho de que la mayor parte de las prostitutas que llegan a Asturias vengan de Latinoamérica... ...o de países del Este, está provocando además, según esta asociación... ...numerosas redadas policiales en clubes de alterne asturianos... ...cuando se descubre que muchas de ellas están en España de forma irregular. La asociación denuncia que quienes llegan a España para ejercer la prostitución... ...sufren a menudo palizas, amenazas, agresiones o embarazos no deseados. La asociación APRAN opera, además de en Áviles, en Salamanca, Badajoz y Almería... ...y atiende cada año entre 800 y 900 mujeres. Desde la asociación se asegura que se ha observado un cambio de tendencia... ...ya que hace 10 años la prostitución mayoritaria era en las calles y ahora es en los clubes. Aunque la exposición internacional sobre el agua en Zaragoza no está obteniendo... ...el número de visitantes esperados, como reconocen los propios organizadores... ...el pabellón de Asturias en esta expo ha contabilizado ya 500.000 visitantes. Eso le convierte en el octavo pabellón más visitado de todas las comunidades autónomas. El puente del 15 de agosto y los días posteriores fueron los que alcanzaron... ...un mayor número de visitantes. En cuanto al perfil del visitante, el público mayoritario del pabellón asturiano... ...son familias y niños, aunque también son numerosos los grupos de la tercera edad que visitan el stand. Desde el Principado también se destaca el aumento del número de visitantes extranjeros... ...que buscan información y publicaciones sobre la comunidad autónoma asturiana. La gastronomía típica asturiana y las playas del paisaje de la región... ...son las principales curiosidades por las que preguntan los visitantes... ...que se acercan al pabellón asturiano. La Expo de Zaragoza se inauguró al público el 14 de junio y estará abierta hasta el 14 de septiembre. Terminamos con una exposición antes de irnos a publicidad. La Junta General del Principado acoge estos días la exposición conmemorativa de 1808... ...Asturias a principios del siglo XIX. Vida cotidiana, sociedad, cultura y guerra. Con ella se pretende mostrar cómo era la Asturias, que se opuso a la invasión del ejército de Napoleón... ...y qué sucedió hasta el final del conflicto, incluyendo a quienes participaron en las Cortes de Cádiz. Asturias a principios del siglo XIX incluye grabados objetos del día a día en la época de la invasión francesa... ...y documentos que acreditan cómo se desarrolló ésta y cómo los asturianos se resistieron a las tropas de Napoleón. Entre estos objetos está la bandera del regimiento de Castropol, con la que los asturianos acabaron la guerra... ...uniformes militares tanto del ejército inglés como francés, además de armas originales de la guerra de la independencia. En la mayoría de los casos se trata de piezas únicas, como la medalla al valor de Asturias... ...que recibieron asturianos anónimos y otros que, como jovellanos, el conde de Toreno o Arguelles, se resistieron a la invasión francesa. La muestra ha sido posible gracias a la colaboración de diferentes instituciones y organismos... ...así como particulares que tienen colecciones privadas de este tipo de material de principios del siglo XIX. La exposición permanecerá abierta hasta el día 27 de septiembre. La Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de Asturias presagia lo que va a ser un otoño caliente... ...y bastante conflictivo en atención primaria, según dicen, por la cerrazón del Servicio de Salud del Principado... ...y de la Consejería de Salud. Las enfermeras o esta sociedad, al menos, rechaza así las intenciones del Principado de querer imponer la jornada de tarde... ...sin nuevas contrataciones y la realización de guardias por todos los profesionales de los centros. Creen que los principales problemas de la atención primaria no son los que señala la Consejería. No es este asunto de las guardias por la tarde, sino que pasan por un exceso de burocracia... ...por ejemplo, por la masificación de algunas consultas o por la pobre coordinación entre atención primaria y atención especializada... ...o por el aumento en el consumo de fármacos y de pruebas diagnósticas no siempre necesarias. Hablamos hoy de este asunto. Sin duda va a ser noticia en breve cuando ya mismo, a partir de septiembre... ...comience la atención sanitaria por las tardes. Marta Pisano es la presidenta de SEAPA, esa Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de Asturias. Marta, buenas tardes, buenas noches, como quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, contarnos un poco. ¿Qué os parece a vosotros ese revuelo que se está armando por la decisión del Principado... ...de establecer un turno de tarde para atención primaria? Bueno, nosotros en la sociedad y desde el análisis que se está haciendo desde los medios de comunicación... ...creemos que se está desinformando un poco. Es decir, las guardias, la atención urgente por la tarde, los centros de salud... ...se viene realizando en Asturias desde su inicio, desde el inicio de los centros de salud en 1986. Es decir, es algo que ya se... es un servicio que ya se estaba dando y ya se estaba garantizando al ciudadano. ¿Qué hay de diferente entonces ahora respecto a... respecto anteriormente? La diferencia es exclusivamente la obligatoriedad de los profesionales sanitarios de realizar las guardias. Es decir, que antes estos servicios se cubrían de forma voluntaria y ahora obligatoriamente todo el mundo tiene que hacer guardias. Este es un punto en el que discrepamos un poco con Consejería y Consespa, dado que el servicio ya estaba cubierto. Bueno, ¿no pensáis que eso mejora la calidad asistencial sanitaria a los ciudadanos entonces? No. O sea, las guardias, la atención urgente ya se estaba realizando. Con lo cual, que se realice de forma obligatoria o de forma voluntaria no modifica la calidad de la atención que se estaba prestando. Sí que hay una modificación sustancial en lo que va a ser la atención al ciudadano por la tarde, la atención no urgente. Aquí hay que diferenciar bien. Guardias es la atención urgente y el turno de tarde o la atención por la tarde sería una consulta normal por la tarde para todo el mundo que trabajara. Nosotros desde la sociedad estamos completamente a favor. Es necesario dar un servicio al ciudadano que trabaja y es un servicio que ya existe en otras comunidades. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el problema? El problema es la falta de diálogo, la falta de... con todos los actores implicados en el problema, que sería que ese turno de tarde, si se quiere aumentar y dar un servicio a la población hay que aumentar recursos para dar ese servicio. Habría que aumentar personal, habría que poner un turno fijo de tarde, un turno deslizante. Bueno, hay opciones que se podrían negociar. No obstante, no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Que parece que todo este asunto de la reforma de la sanidad asturiana se ha centrado exclusivamente en este tema de las guardias por las tardes, ¿no? Claro, nosotros pensamos que... y estamos totalmente de acuerdo con el consejero en el que hace falta una reforma. Hace falta una reforma porque hay prestaciones que no se están dando, como la atención normal por la tarde, y hace falta una reforma para que haya una sostenibilidad del sistema sanitario. Pero no es lo más prioritario. Las guardias, que es algo que, por ejemplo, ya se estaba haciendo. El prioritario es la contención del gasto farmacéutico, por ejemplo, el que la población asuma que parte de la salud, que mucha parte de su salud depende de uno mismo, ¿no? Depende de los hábitos que tiene, depende de los fármacos o no que toma, de las opciones de vida que va eligiendo, de determinadas dolencias que se toleraban o se toleraron históricamente siempre. Y ahora se va al médico y se necesita, además de un fármaco, una prueba diagnóstica que puede ser o no necesaria. Es decir, la medicalización, por llamarlo de alguna forma, del sistema. Haría falta que la atención primaria fuera un poco más primaria desde el principio. Es decir, que hiciera prevención, que hiciera promoción y que diera verdadero protagonismo a otros actores que tienen que estar implicados como son los sociales. Habláis de una pobre coordinación, decirse, entre la atención primaria y la atención especializada. ¿Por qué? Sí. Hay una pobre coordinación porque se repiten pruebas diagnósticas, los tiempos a veces son muy laxos y hace falta volver a repetirlas. Bueno, hay muchísimas cosas por las que nos costa que se hacen esfuerzos porque la coordinación mejore, pero bueno, todavía queda mucho. Decís también que hay masificación de algunas consultas de atención especializada o de primaria. De atención primaria. Igual que, bueno, nosotros decimos un poco que las consultas más masificadas son las consultas médicas porque quizá hay que, primero, optimizar todos los recursos de todos los profesionales que trabajan en un centro de salud y además informar al ciudadano. Es decir, muchísima carga burocrática que llena la consulta de los médicos podría ser asumida por personal administrativo. Un montón de actividades de promoción, de prevención y de educación sanitaria se podrían llevar desde las consultas de enfermería. Por poner un ejemplo, la trabajadora social tiene también un papel muy importante en temas como la dependencia y como las necesidades de cuidados que la gente mayor demanda cada día más. Decís que aumenta el consumo de fármacos, sí es cierto, así lo muestran las estadísticas, pero porque la población lo necesita o creéis que hay una tendencia a, bueno, no sé, a utilizar, es lo que nos dicen muchas veces que no hagamos, pero los utilizamos de forma automedicándonos o cosas parecidas. Hombre, hay de todo, pero nosotros desde la sociedad científica se analiza mucho más lo que es el consumo de medicamentos que se pauta desde las consultas, pues muchas veces es una presión social el hecho de que tenga que haber una prescripción en cada consulta médica. Todos hemos oído comentarios de, bueno, pues es que no me ha recitado nada, esto no vale. Es un poco lo que nosotros llamamos medicalización, el sistema en el que nos hemos metido ahora mismo que lógicamente nos lleva poco a poco a que el sistema no sea sostenible, a que el gasto sanitario sea cada vez mayor. Decís también que hay pruebas diagnósticas, a vuestro entender, no siempre necesarias, sin embargo parece que los ciudadanos, como tú bien dices, a veces al revés, salen de la consulta reclamando que le hagan una serie de pruebas médicas, ¿no? Exactamente, vuelve a formar parte de una presión, es decir, una buena auscultación por un médico de atención primaria puede suplir una radiografía o un escáner y eso, pues dejarlo o relegarlo para casos donde realmente sea el facultativo el que valores si esa prueba es necesaria, no sea la presión del que yo quiero, yo necesito una determinada prueba. Lo que sí es cierto es, como decíamos al principio, que puede ser un otoño complicado, parece que el asunto está bastante enquistado y bueno, vamos a ver, los médicos hace unos días tan solo en una de las últimas reuniones no descartaban, por ejemplo, incluso la huelga, ¿no? Sí, bueno, porque además nos consta tanto las sociedades científicas médicas como las sociedades científicas de enfermería intentamos negociar y tener consenso y tener criterio a la hora de ayudar tanto a la consejería como al SESPA a tomar decisiones. Yo creo que es importante que nos escuchen y que dialoguen un poco con nosotros medidas para el cambio, medidas para que todo esto mejore sin que, bueno, pues sin que nadie se vea afectado, ¿no? Efectivamente, si los profesionales poco a poco ven que no se les valora y que se merman sus derechos, pues probablemente se vaya a la huelga, sí. ¿Se vayan a la huelga o se vayan a otras regiones? Porque esa es otra de las cuestiones que queríamos preguntaros. Hay un déficit de médicos en la seguridad social asturiana, ¿no? Eso, bueno, vamos a ver, hay un déficit de médicos. Lo que hay es un mal reparto de recursos, que es lo que hablaba antes, ¿no? Si en un centro de salud aumentan las potencialidades de los administrativos, de los fisios, de los enfermeros y se optimiza el recurso de los médicos, pues ni las consultas estarían tan sobrecargadas ni haría tanta falta de tantos médicos, por decirlo de alguna forma. Eso, por un lado. Por otro lado, sí que es verdad que las condiciones laborales de nuestra comunidad, en determinadas cuestiones, son peores que las de comunidades vecinas y, bueno, y las personas buscan su mejora personal. Pues, Marta Pisano, la presidenta de esta Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de Asturias, gracias por aportar también vuestra visión, ya decíamos, sobre un asunto del que se va a hablar mucho en apenas una semana o poco más o menos, con esto de las guardias médicas y esa reforma de la sanidad asturiana. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Hasta luego. Hasta luego. El presentador de la tercera edición de los Premios Líricos Teatro Campoamor será el showman y escritor venezolano Boris Izaguirre. Además, conducirán el acto también la soprano Isabel Rey y el tenor venezolano Aquiles Machado. Ha descubierto en mí una disciplina que realmente no sabía que tuviera y me ha encantado estar junto con Isabel, por supuesto, y con Aquiles. Aquiles y yo somos de la misma ciudad y del mismo país. La cantidad de producciones que participan cada año en este premio desde que existe son muchas y demuestra que, a pesar de lo difícil que es hacer montajes en cualquier país del mundo y en cualquier economía, en España, por ser una serie importante de teatros, ofrecen sus montajes para que sean premiados en esta gala. La dirección escénica correrá a cargo de Giancarlo del Mónaco con escenografía de Daniel Bianco y vestuario de Pepa O'Hanguren. El premio para los galardonados consiste en una estatuilla en bronce de La Gitana de París, de Sebastián Miranda, y una prima económica de 12.000 euros. Además, varios de ellos intervendrán en el acto. El jurado que se reunió el pasado mes de marzo en Oviedo concedió al galardón de Mejor Dirección Musical, Antonio Florio, y el de Dirección de Escena, Giancarlo del Mónaco. La mejor nueva producción fue considerada el Palau de les Arts de Valencia y el premio al cantante masculino de ópera fue para Carlos Chauson. Además, el jurado concedió un premio especial a toda una carrera a la mezosoprano española Teresa de Berganza. Tiempo ya para abrir la información deportiva, hablándoles de Fórmula 1 y de ese gran premio de Europa en Valencia, en el que, ya lo saben, no hubo buenas noticias. Fernando Alonso no pudo completar ni siquiera una vuelta al nuevo trazado valenciano debido a la embestida que sufrió por parte del japonés Nakajima. El triunfo en la ciudad del Turia fue para Felipe Massa y su Ferrari. La carrera más corta, la decepción más grande. El gran premio de Europa apenas duró para Alonso 30 segundos, el tiempo que pasó entre la salida y la curva 5. A la salida de la 4, el asturiano fue investido por detrás por Kazuki Nakajima. El asturiano regresó a boxes mientras el público se llevaba las manos a la cabeza y miraba con gesto incrédulo los marcadores. Hubo lleno, fiesta en las gradas y un total de 115.000 espectadores en el puerto de Valencia. Todo un éxito. Fernando pidió volver a pista, que arreglaran lo que fuera, aunque perdiera 3 o 4 vueltas. Por respeto a los aficionados, aquellos que habían dejado de irse de vacaciones por verle, pero no hubo remedio. Es la segunda vez en la Fórmula 1 que abandona la primera vuelta. En el Gran Premio de Bélgica de 2001 lo hizo por accidente debido a un problema de frenos. Desde ese momento, al sol y con 30 grados de temperatura, los fans de la Fórmula 1 se enfrentaron a un tostón de carrera, la más aburrida del año. Felipe Massa lo dominó de principio a fin y Lewis Hamilton solventó con un segundo puesto su fin de semana de la gastroenteritis. En cuanto a los numerosos aficionados asturianos que se desplazaron a tierras valencianas, se fueron un tanto decepcionados, pero sin perder la fe en Alonso. Además, si Hamilton no se hace con el triunfo, algunos ya tienen motivos para estar satisfechos. Es animar a Alonso, aunque no ha sido bueno, pero que pierdas Halvington, que no ganes Halvington. Da igual. Lo celebramos por Alonso, el pedo de hoy es por Alonso. Y que pierdas Halvington, claro. Como vean en Halvington la reseca es más gorda. Bueno, pues dejamos el mundo del motor, nos vamos al apartado futbolístico para hablar del Real Oviado, porque los azules afrontarán mañana su primer partido oficial de la temporada. Será la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Pontevedra. Se acabaron los ensayos. La competición oficial volverá esta semana al Carlos Tartire por partida doble en la Copa del Rey en la Liga. La plantilla azul vuelve hoy a los entrenamientos en las instalaciones del Requesión para preparar el partido de mañana ante el Pontevedra a las 8 y cuarto de la noche, correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El partido será de acceso gratuito para los socios. Asimismo, la semana se completará con el encuentro frente al Cudillero, en la primera jornada de la tercera división. El Oviado tiene previsto fijar el encuentro para el domingo a las 7 de la tarde. Para el encuentro de mañana, el cuerpo técnico está pendiente de la evolución de Gonzalo, tras la contusión que sufrió en Torre la Vega, aunque existen pocas posibilidades de que juegue para no arriesgar y que se desencadenó en la lesión más grave. También permanecen con molestias Pelayo, desde el choque del pasado sábado en Torre la Vega, ante la gimnástica, y Sergio Villanueva, que sufrió un golpe en su rodilla izquierda. Asimismo, el club coviedista está a la espera de disponer de la documentación en regla que necesita de André y Fabiño para poder inscribirlos en la federación. El centrocampista se quedaría en el primer equipo y ocuparía una de las plazas de su 23, mientras Fabiño se integraría en el Betusta de primera regional. Y cerramos ya la información deportiva hablando de los recién concluidos Juegos Olímpicos de Pekín que acabaron con una nueva medalla para el deporte asturiano y es que la selección española de balonmano se hacía con el bronce y de esa forma los hermanos Entre Ríos y Rubén Garavalla se convertían en los primeros asturianos en hacerse con un metal en este deporte. La selección española de balonmano ha tenido altibajos en los Juegos de Pekín pero le ha bestado un buen partido ante Corea en el siempre clave cruce de cuartos el que da o quita las opciones de luchar por las medallas y un gran segundo tiempo ante Croacia para sumar un bronce. Pastor inició en 2005 un ciclo ganando a Croacia a la final del Mundial de Túnez y ayer lo cerraba con otro triunfo ante una Croacia a la que España curiosamente no había ganado desde entonces. En el bloque español figuran tres asturianos los hermanos Alberto y Raúl Entre Ríos y Rubén Garavalla. Ellos sumaban la tercera medalla para nuestra región en estos Juegos. Primero fueron Samuel Sánchez, campeón olímpico en ciclismo en ruta y Juan Fernández, plata con el equipo de hockey y hierba los que firmaban la segunda mejor actuación de los nuestros en unas Olimpiadas. Tras el paréntesis de Atenas en el que se resistió la medalla Asturias ha cambiado la cantidad por la calidad. En Grecia estuvieron tres asturianos pero no obtuvieron ningún metal. Para mañana la Agencia Estatal de Meteorología prevé para el martes 26 de agosto en Asturias el predominio de los cielos poco nubosos con algún intervalo nuboso a primeras horas. Tendremos además brumas y bancos de niebla pero por la mañana. Las temperaturas máximas van a ir en ligero a moderado ascenso. Las mínimas van a permanecer sin cambios. Nada más, así nos despedimos. Recuerden que continúa ahora la información o en cualquier momento a través de nuestra página digital, a través de Tele Asturias Digital. Gracias por la atención prestada. Que pasen ustedes una feliz noche. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!